Damos todos cumpleaños feliz Con ser un chico excelente, con ser un chico excelente Con ser un chico excelente y siempre nos será Y siempre nos será ¡Un deseo! ¡Gracias por ese machote! ¡Y ya se compró el agüí! ¡Muy bien! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Eso! ¡Dónde está la abuela! ¡Como una barquesa! ¡Vencema! ¡Vencema! ¡Propichaja de Madrid! ¡El Vencema le dice! ¡Juanito fue un gran contín! ¡Por todo! ¡Oh, Dios! ¡Juanito! ¡Le he dado en el ojo! ¡Le he besado en el ojo! ¡Ay, pobre! ¡Le he ido a ganar así y le he dado en todo el ojo el beso! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Le he dado en el ojo! ¡A la abuela! ¡A la abuela! ¡Yo también, yo también! ¡Él sabe que yo le leo también! ¡Pero...! ¡Guapísima! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué burdo! ¡No, que no puedo! ¡Yo lo mismo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, no se ve si caen mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es un video! ¡Es un video! ¡Es un video! ¡A la abuela está guapa así! ¡Es un video! ¡Es un video! ¡Suscríbete!